Luego de la eliminación de la selección argentina de este Mundial de Rusia 2018, quedó en claro que Jorge Zampaoli quería seguir al mando de la selección argentina, pero Claudio Tapia hablará con el DT en el regreso al país. La eliminación obliga a replantarse la continuidad de Jorge Zampaoli como entrenador, pero el técnico tiene contrato hasta el 2022, cuando finalice el Mundial de Qatar, pero el primero de los cinco años de vínculo con la selección claramente estuvo lejos de ser el esperado. Lo cierto es que, en tanto el presidente de la AFA como el vicepresidente primero, Daniel Angelici, hablaron con Zampaoli en las últimas horas y decidieron que las charlas se definirán acá, en Argentina. Es decir que la Asociación del Fútbol Argentino no rescindirá unilateralmente el contrato de Zampaoli. Si el DT se va, será en común acuerdo, porque la AFA no tiene pensado asumir los 20 millones de dólares que significarán tomar la decisión de echar al entrenador que parece ir tomando fuerza para, pensando en la continuidad y dejando atrás el dolor de la derrota en octavo. La posibilidad que siga es ínfima, pero existe. Los dirigentes no tienen reemplazante, pero van a tratar de condicionarlo desde el económico y le cortarían la chance de llevar sparring y otras comodidades. También se sabe que su cuerpo técnico se desviscularía del técnico. Zampaoli tiene conciencia de esto, aceptaría todo sin reparos con el objetivo de seguir. ¿Conseguir hacerlo? Estaba pensando, si me propongo yo como este técnico de la selección, ¿crees que me puede ir mejor? Porque con estas condiciones, Zampaoli... Y es el técnico que más ha cobrado en la historia de la selección argentina. Y sí. El que más ha viajado. Cuando ya lo trajimos de Chile tuvimos que poner... Ya, no, le tuvieron que pagar a Martino. ¿Por eso? O sea, lo mismo que pasa con Zampaoli ahora pasó con Martino previo a que lo suplante, digamos, Zampaoli al Tata Martino tuvieron que pagarle en cuotas, tuvieron que pagarle un dinero importante. Bueno, igualmente no es la misma cantidad de plata que le pagaron a Martino que la que le tienen que pagar ahora a Zampaoli. 20 millones de dólares que serían 15 en cuota. Pero bueno, hay que ver si sigue. Él está terco, él está ahí estancado, quiere seguir. Quiere seguir el muchacho, ¿eh? Vamos a ver. Él cree que no fue un fracaso lo del mundo. Bueno, bueno, pero que quiera la revancha es propio de cada uno. Sí, seguro. Pero me parece que por el bien de la selección debería dar un paso al costado, digo. Bueno, listo, ya estamos en un día después. Ya está, claro. Empezando en otra cosa.